Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Fijo en adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos y cuantos Es que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Siempre Con miradas nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio y nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Que fina adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos y control Hoy despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Con ganas de seguir amándonos Tom y claveo Cuadra mi en sí Simplemente amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.